la mujer y el cántaro una mujer al ir a la ciudad encontró en el camino un cántaro viejo que en algún tiempo guardó excelente vino por curiosidad la mujer olfateó el recipiente y comprobó el embriagador aroma que despedía oh dioses exclamó qué delicioso debió ser el vino que guardó este cántaro abandonado cuando al cabo de tantos años conserva aún la fragancia entonces la mujer concluyó de esta manera una vida noble es como un cántaro de buen vino que en la vejez conserve el aroma de sus virtudes aún cuando su aspecto sea achacoso o miserable la moraleja de esta fábula caja que tuvo alcanfor queda siempre el olor y es que en esta vida no basta sólo tener un buen comportamiento en todo momento sino que ese buen comportamiento ese buen actuar en el día a día debe ser congruente con lo que se platica y se hace lógicamente nadie es perfecto sin embargo conocer cuando nos equivocamos y asumir nuestros errores con el paso del tiempo semeja a ese cántaro que guarda un buen vino